Dígale que no es la primera vez que se lo hacen. Sí, hace dos años también, sí. Eso sí, eso sí no tenía yo permiso, soy la persona ambulante. Y también así me pegaron el día 10 de mayo. Ahorita, gracias a Dios, tengo permiso y da lo mismo. Viene y me dice, dice, quítate de acá y si no, te vamos a quitar la mercancía. Y yo le contesté, le dije, ¿y ahora por qué? Dice, es que la verdad te vamos a decir, se ve feo el parque porque estás vestido así. No se ve bonito el parque, te tienes que quitar porque si no te vamos a quitar la mercancía. Y no creí, de pronto viene y que me jalo ni en mercancía. La niña lloraba, se fue atrás, entonces que lo empuja, que lo pega acá en la boca. Y a mí me llevaba arrastrando la patrulla. Y aquí me jalonearon hasta que se rompió mi blusa. ¿De dónde viene, señora? Somos de aquí de Suatancillo. Y ahora que ya vinieron los marinas, ya están hablando con calma, ya vayanse, ya vayanse a dormir. Pero cuando allá estábamos, nos jaloneaban ellos. Ahora como ya vinieron, ya dicen, ya vayanse a dormir. Pues sí, yo ahora mi mercancía lo llevaron todo, es como 6.500 de mi mercancía, sí, pues es globos. Y yo digo, pues ¿por qué será? Porque en el parque a cualquier persona le da permiso que vendan globos. Lo que pasa es que sigue la discriminación de hace años. Los españoles, como Juan Manuel Díaz es español, nos siguen pisoteando. Nos siguen pisoteando los españoles. Se borla de nosotros porque no podemos hablar tanto el español. Yo pienso en eso y aparte, pues la verdad, yo me pongo triste, pues ¿de dónde voy a agarrar el dinero para me voy a vestir bien? Porque la persona que se viste como su mujer, Juan Manuel Díaz, se viste elegante porque él tiene dinero. Ahora nosotros no, no tenemos dinero para comprar el vestido bonito, pues. Son usos y costumbres de los pueblos, ¿no? Y como todos somos indígenas, todos llevamos la sangre. Pues 6.500 de mi mercancía. Sí, apenas me sortí. Y ahorita ya se lo llevaron y yo digo que me lo regrese mi mercancía. Y que me dé este lugar, pues yo aquí ya llevo dos años. ¿Quiere su permiso? Quiero pagar también. Si él me dice que lo pague mucho, pues le pago. Por eso tiene su lengua para decirme. No que me agarra mis cosas y que me lo roba. ¿A uno lo va a robar? Y que nos respete el vestuario, pues. Sí, porque ya está bien, señor. Sí, la ley ya está bien. ¿Para qué? Está bien o no, parece que tiene calen y mora. Sí, todos me lo rompieron mis globos. Y los demás ya se los llevaron. Y ahora pues yo quiero que me lo regrese mi mercancía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!